Hola Marco, ¿cómo estás? Muy bien, aquí feliz de por fin ver esta premiere tan esperada de Pedro y Fante, ¿no? Oye, aquí apoyando a Mario. Así es, pues tú mejor que nadie sabes que Mario es de mis hermanos del alma, es alguien que quiero muchísimo, que admiro, entonces pues mira, feliz de compartir esta noche tan especial con él. Oye, oye Mario. Marco, qué padre que, por ejemplo, los dos estén festejando éxitos, ¿no? Tú estás en la obra, bueno, saliste de la obra, estás en el reality, viene telenovela. Sí, estoy feliz y pues mira, es un gusto poder compartir pues la vida, ¿no? Que en este caso pues a lo que nos dedicamos ahora nos toca compartir el éxito del otro y pues es muy bonito porque sabemos de lo mucho que nos ha costado y lo mucho que hemos trabajado para llegar a donde ahorita estamos, ¿no? ¿Y cómo sientes que eres de los favoritos para ganar las estrellas Bailan en hoy? Pues mira, hoy que bailé no me fue tan bien, pero es parte de, ¿no? Entonces estoy feliz, estoy agradecido, es un proyecto que me ha dado mucho y como artista yo me siento, te digo, feliz de que tenga la oportunidad de mostrar que también pues me sé mover, ¿verdad? Entonces pues ahora con esa posibilidad pues contento y pues con la responsabilidad de entregarlo todo, ¿no? Y Dania también una gran compañera, ¿no? Sí, la verdad es que estoy feliz, es una gran mujer, es una gran compañera y hemos tenido una muy buena química, hemos tenido pues un ambiente sano, de armonía dicen que pues ella es la reina de los realities pero ha estado muy tranquilita, no ha habido tanta polémica, entonces feliz también Y finalmente y aprovechando que estamos en la bioserie de Pedro Infante si te dieran a escoger a lo mejor algún personaje como Pedro Infante para al que tú le pudieras dar vida, ¿a quién escogerías y por qué? Qué buena pregunta, la verdad no lo he pensado a mí por ejemplo también, no doy el perfil, ¿no? pero me hubiera encantado un Pedro Infante, por ejemplo hice casting también para Vicente Fernández y llegué a las finales, pero simplemente por el perfil ya no me quedé no sé, me encantaría hacer algo que tuviera que ver con la música la verdad, ahorita no te sé decir específicamente quién es una muy buena pregunta que voy a poder contestarte más adelante lo voy a pensar, pero ahorita sí me encantaría poder hacer algo que tenga que ver con la música, por el gusto que tengo por cantar Perfecto, pues muchas gracias siempre por tu tiempo y que sigan los éxitos Gracias